No, de veras, no me siento nada bien. ¿Y eso? Algo amarillalitando. Si nos vamos a llamar al 112, para que la lleven ahí para el 40. Es que no es eso, José. ¿Y qué? ¿Y qué está haciendo? Pues sí, siga. Eso sí, le pongo la pina. Y quiero ver lo que está haciendo. Para aprender, pues no. Vaya, díganme los ingredientes, ¿cómo has hecho eso? Para aprender. Vaya. No. No. Dijérese. No. Ay, así van los chilaquiles. Extraño, eso es relleno, no, no, relleno de tortillas, no. Se supone que a Salvador se le dicen chilaquiles así. No, 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 no. Se las hace diferente, pues yo las hago diferente. Vaya su, aprende a hacer este, las chilaquiles de Guazapa. Para que se estén burlando. No, no es así. Y después, ¿cómo van? Con huevo. No, yo las hago sin huevo. Ah, sí. Solo las frías. Ah, o sea que solo así. Pero sí, solo las frías, sí se va a desparramar el queso. No, porque así las hice chilequiles. No, ¿cuándo? ¿Cuándo ha sido eso? Ay, José. Yo no he visto nada. Sí, no vio nada, pero cuando se las comió, allí sí vio algo. No, así a la neta. Pero las hice sin jamón, sin esta cosa. Me dice solo así, es que eso. Me extraño todo esto. Bueno, pero vamos a ver a pupusa que está haciendo. No son pupusas, Juan. Pues sí, por eso, algo así, ¿no? Bueno, hasta aquí les dejo la chilaquila de la marvila de Guazapa.